El libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió, aquí estoy Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré Abraham madrugó, aparejó su burro Tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar Les dijo entonces a sus criados Quédense aquí con el burro Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos Abraham tomó la leña para el sacrificio Se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Los dos caminaban juntos Isaac preguntó a su padre Abraham Padre Él respondió, ¿qué quieres hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo A Abraham, Abraham Él contestó, aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado a tu hijo único Abraham levantó los ojos y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Abraham puso por nombre aquel sitio El Señor provee Por lo que aún el día de hoy se dice El monte donde el Señor provee El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo Juro por mí mismo, dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haberme negado a tu hijo único Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Porque obedeciste mis palabras Abraham volvió a donde estaban sus criados Y juntos se pusieron en camino hacia Berseba Y Abraham se quedó a vivir ahí Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida Me envolví en redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús subió a la barca Pasó a la otra orilla Y vino a su ciudad En esto le trajeron un paralítico Postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Ánimo hijo Tus pecados son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Está blasfemando Viendo sus pensamientos Jesús dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados Entonces dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla y ve a casa El hombre se levantó y se fue a casa Al ver esto la gente Quedó sobrecogida de temor Y glorificó a Dios Que había dado tal poder a los hombres ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.